A pesar de que en las calles del centro histórico de la ciudad de Puebla la afluencia de personas disminuyó en comparación a los días anteriores a Navidad, la gente continuó concentrándose sin importar las últimas cifras arrojadas en torno a los casos activos de COVID-19, pues los poblanos abarrotaron las vialidades, incluso para tomarse la foto del recuerdo en donde fueron instalados adornos navideños. Y es que la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que durante los días 24, 25 y 26 de diciembre se registraron 216, 188 y 184 casos positivos de coronavirus respectivamente, sumando un total de 588 contagios. También informó que en este periodo de tiempo ocurrieron 53 defunciones. Comerciantes y locatarios han hecho de todo para intentar salvaguardar la salud de los poblanos, aplicando estrictas medidas de salubridad, como respetar un aforo reducido, brindar a los visitantes gel antibacterial e incluso hubo quienes optaron por colocar fotografías en tamaño real de artistas y cantantes en las sillas de algunas mesas de un restaurante ubicado en los portales del Zócalo de la capital para invitar a respetar la sana distancia. Estás viendo a la gente como quiera, aún así sale. Digo, hay algunos... Bueno, yo trabajo toda la semana y ahorita el domingo que tengo libre pues voy a hacer mis compras y todo eso. Pero sí, digo, son buenas medidas, ya pusieron aquí. Antes no estaba, ahorita ya lo pusieron y pues qué bueno que están aquí en la entrada poniendo gel antibacterial. Mucha gente no respeta porque hay algunos que no tienen cubrebocas y tampoco se ponen gel. Bueno, nosotros echamos nuestro gel y nuestro spray para... pero sí habemos muchos. Sin embargo, hay gente que continúa violando las medidas de sanidad, tanto que en el interior del Estado fueron clausurados establecimientos y locales. Fue el caso de al menos tres tiendas departamentales ubicadas en San Martín Texmelucan, en donde personal de protección civil suspendió por cinco días los inmuebles tras no respetar el Día Solidario como parte del decreto emitido por el gobierno, así como en San André Cholula, en donde se clausuró un bar y se suspendió un baile público que se llevaba a cabo en la plaza principal de Santa María Tonantzintla. Es importante destacar que hasta el corte de este domingo se dio a conocer que son un total de 1.259 casos activos de coronavirus entre ambulatorios y hospitalizados, distribuidos en 65 municipios. Por ello, hay que seguir acatando las medidas sanitarias y en medida de lo posible no salir de casa. Con imágenes de Nadia González, Rubi del Razo, Noti 13.